Buenos días amigos, bienvenidos, esto es Nuevo Tiempo en Noticias, aquí por Radio Nuevo Tiempo Berú, queremos saludar a los noticieros que nos anticiparon, saludamos a nuestros amigos de Juliaca y también de Arequipa, gracias por la sintonía, bienvenidos, este es el espacio informativo de Radio Nuevo Tiempo, queremos saludar de manera especial también a nuestros amigos que nos escuchan en los 103.3 de la FM en Lima Metropolitana, bienvenidos amigos, vamos rápidamente con los titulares para hoy.